¿Qué te llamas? Carlos. Carlos, ¿qué tal? Cuéntame, ¿de dónde vienes? Vengo desde Valencia, pero tengo todavía la licencia en Italia. Vale, entonces tienes el carnet en Italia y quieres... Sí, y quiero probar a hacer el examen aquí en España. Vale, quieres sacarte el carnet aquí en España. Muy bien. ¿Estás apuntado ya en alguna autoscuela? No, todavía no. Todavía no. Entonces, ¿no has hecho todavía clases prácticas? No, nada. O sea, que vienes a pelo conduciendo de Italia. Sí. Muy bien, interesante. Y en Italia es muy peligroso conducir. Vamos a ver acá, no sé. Bueno, pues vamos a ver un simulacro de examen estilo italiano. Sí, italiano. Vale, Carlos, pues empezamos la prueba de conducir. Cuando quieras, te regulas los asientos, te preparas. Cuando estés listo, me lo dices. Vamos a empezar con 10 minutitos de conducción autónoma, como es el examen real, ¿vale? 10 minutitos de conducción autónoma y después empezaré a dirigirte yo, ¿sí? Ya. Venga, pues cuando quieras. Una pregunta. ¿Conduces habitualmente? Más o menos. Has dicho que tienes el carnet de Italia. Sí. Pero, ¿cuánto tiempo hace que te sacaste el carnet? Un año. Un año. ¿En ese año has conducido? Sí. Sí, más o menos. Vale, vale, muy bien. Vale, pues empezamos. Ok. 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 Hola, New Driver. Empezamos simulacro de examen práctico de conducir, comentado por Lorena, tu profe, de Autoscuela App. Y aquí estamos con Carlos, un aspirante que viene de Italia y ya es conductor, pero se va a examinar otra vez aquí en España, porque ahora reside aquí en España. Empezamos. De momento correcto. La incorporación a la circulación ha sido correcta y ya está en progresión normal y estamos también en conducción autónoma. Recuerda que el examen tiene varias partes. Conducción autónoma. El aspirante a examen circula en conducción libre por donde él quiere unos minutos y después ya pasamos a la conducción dirigida. Ahora estamos en conducción autónoma. No le estamos diciendo dónde tiene que ir ni le damos indicaciones. Va el solo donde quiera. Muy bien, correcto. Aquí genial, obstáculo. Guardamos distancia, señalizamos, observamos. No me cambio de carril todavía. Ahora sí, señalizando y observando. Muy bien, eso está genial. Recuerda que la velocidad máxima dentro de poblado es 30 kilómetros por hora en este tipo de vías. Vamos a estar atentos al velocímetro new drivers. A ver qué pasa aquí, porque los conductores habituales tienen tendencia a sobrepasar las limitaciones de velocidad. Vale, de momento correcto, está atento ahí. Muy bien, un poquito de freno para el paso de peatones. Y ahora stop, correcto. Vamos a ver si hace el doble, porque este no tiene visibilidad. Muy bien, hace el doble. Genial. Observamos y esperamos que vienen vehículos y cedemos el paso. Genial. De momento va bien, ¿eh? Desde que ha salido lo está haciendo todo. Genial. Vale, señalizamos aquí también muy bien. Cuidado peatones. Está pasando la velocidad. Ya está circulando casi a 40 kilómetros por hora, ¿eh? Es que yo lo sabía. Porque se está pasando un poco de la velocidad. Y esto del paso de peatón, correcto, ¿eh? Esto de la chica. Ha hecho hace un poco de frenazo porque iba rápido, claro. Vale, aquí paso de peatón sin visibilidad. Y está con el pie en el freno. Muy bien, eso me gusta. Está genial. Vale, guardando distancia frontal. Con los vehículos de delante. Glorieta sin visibilidad. Buena observación aquí levantando la cabeza un poco para ver mejor. Y esto correcto. Seguimos en conducción autónoma, ¿eh? De momento no le estamos dirigiendo. Está eligiendo el aspirante a examen, el itinerario y la ruta. Aquí en esta glorieta quizá ha señalizado demasiado pronto. Ha entrado con el intermitente puesto y no hacía falta. Vale, bien. Aquí también correcto. Vale, aproximación a glorieta frenando. Observando. No viene nadie dentro. Muy bien. Tiene la conducción muy fluida. Va rápido. Cambia de marcha. Reacciona rápido. Eso está genial también. Y aquí, cuidado, obstáculo. No viene nadie, pero no hay visibilidad. Y ahora fíjate, sí que vienen. Muy bien. Me espero. Me espero. Genial. Hay línea continua, pero por los obstáculos las líneas continuas sí que se pueden rebasar. Y aún así, aunque no vinieran vehículos de frente, yo precisamente en esta curva sin visibilidad no me pondría a rebasar el obstáculo. Yo me esperaría a que se fuera. A no ser que sea algo ahí fijo, que no se mueve. Pero se notaba que el vehículo este iba a continuar la marcha en breve, así que nos esperamos que era una curva sin visibilidad. Vale, esta glorieta solo tiene una salida. Bueno, tiene dos si haces un cambio de sentido, porque había una prohibida. Muy bien. Seguimos por aquí, guardando distancia lateral a la derecha. Y ahora me vuelvo a apartar a la derecha, porque ya no hay vehículos aparcados encima de la acera. Hay que tener cuidado con estos contenedores, con estos coches aparcados a la derecha. Recordad que la distancia lateral derecha es eliminatoria. Vale, Carlos, a partir de ahora ya te indico yo, ¿de acuerdo? En esta glorieta vamos a ir por la primera, segunda, tercera. Es la cuarta salida. Vamos hacia la izquierda. Entra en la glorieta y ahora te diré cuál es la salida. Y empezamos ya con la conducción dirigida. Aquí en esta glorieta yo hubiera preferido que fuera por la derecha, porque la he hecho por dentro. Continuamos. Esta, ahora la derecha. Aquí es una cosa muy buena que es observar, ¿eh? Observar la derecha muy bien. Acércate aquí, vamos a buscar un sitio para estacionar marcha atrás en batería, ¿eh? Entra de... De culo, marcha atrás. Haciendo un estacionamiento. Y aquí fijaros ahora. Está observando. Muy bien. Buena reacción ahí, porque venía un vehículo y ha frenado. Eso me ha gustado mucho, ¿eh? Muy bien, correcto. Ahora ya tengo el coche recto. Me detengo. Rectifico el volante y acabo de entrar para atrás. Vale. Muy bien. Nos incorporamos de nuevo. Vamos hacia la izquierda. Yo ahí estaba observando a ver si estaba fuera de las líneas, pero no. Ha estacionado súper bien, ¿eh? El estacionamiento está muy bien. No, 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 no. Vale, cuidado con el stop este. En este stop hay que girar la cabeza y observar. Observación directa. Muy bien. Ahí, como está observando. Correcto. Genial. Ah, sí, sí, observa. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha de nuevo. Muy bien. Se da el paso en reducción a primera. Perfecto. No había visibilidad. Y aquí velocidad máxima 30, va 40 y pico. En la glorieta seguiremos de frente. Y ahora, cuidado con la línea continua. No la pisa. Para ir a la glorieta teníamos que quedarnos en el carril de la izquierda. Se ha ido al carril derecho y otra vez tiene que meterse por aquí. Vale, vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Sí, pero la has hecho bien porque no has pisado la línea, ¿vale? O sea, que te has quedado en el carril de la derecha y lo malo sería que te hubieras metido en la glorieta. Vamos a dar la vuelta. Hay que esperar, no cabemos, no cabemos despacio. Vale, espérate sin prisa. ¿Qué tiene prisa este chico? Ahora sí. Vale. Otra vez, velocidad máxima 30 en esta zona del polígono y ya vamos a 40 y pico, casi 50. Vale, esto no es correcto. Recuerda que pasarse la velocidad máxima. Entre 10 y 20 kilómetros es falta leve. Si lo haces entre 20 y 30 kilómetros de más es falta de eficiente. Y si lo haces en más de 30 kilómetros de más sería falta eliminatoria. Aquí otra vez ceda sin visibilidad, vienen vehículos. Lo ha hecho reducción a primera y al final me detengo porque vienen perfecto. Los ceda los está haciendo muy bien y los stop también. Ahora estoy a la izquierda, ¿verdad? En la glorieta vamos a seguir de frente. En la glorieta de frente. Y otra vez me paso mogollón de velocidad, voy casi hasta 50. No te pases de 50 que te tendré que poner de eficiente. Vale. Vamos a ponerle leve por la velocidad. Ahora sí, para coger la glorieta me coloco en este carril, no piso línea continua. Y desde aquí ya seguimos de frente. Ahora sí que lo ha hecho. Bien. Bien. Ahí ha tenido una reacción rápida también. Por el coche al final se iba, pero me gusta porque reacciona. Si sale algo que es dudoso tal, reacciona enseguida. Bien. Vale, tenemos que esperar. Estamos en una calle un poquito en rampa. Están pasando muchos peatones. Hay mucho tráfico en esta zona. Nos esperamos. Bien. Vale, ha hecho bien. También esperar este peatón que venía por la derecha. No sabíamos lo que iba a hacer. Pues me espero a ver lo que hace él. Y si no pasa, pues yo sigo. Vale, en la glorieta vamos por la segunda salida. Vale, segunda salida. Está controlando aquí la salida también un poquito en rampa. Salimos de la glorieta con precaución aquí. Cuidado. Muy bien. Ahí hay buena observación de los peatones. No pasaban. Me voy. Aquí está guardando distancia lateral derecha. Está genial también. Cuidado aquí. Cuidado. Esos frenazos. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Hacemos el paso a este y ahora giro. Vale. Quiero que prestes atención conmigo a esta situación. Tengo ahí en medio de la calle un peatón y el del patinete. El del patinete se irá, pero fíjate en el peatón. Y lo que hace aquí nuestro aspirante es que yo ya sé y desde aquí que allí delante tengo peatones por en medio. Eso es peligroso. Hay que tener muchísima precaución. Ya es que el peatón va mal. Ya va mal, pero el que te estás examinando eres tú y él está en debilidad comparado contigo. Entonces el que tiene que tener precaución es el conductor. Y ahí fíjate, con el pie en el acelerador. Ahora empieza a frenar cuando ya lo tiene casi encima. Y aquí hace un gesto que está casi a punto de pitarle, ¿no? Y yo me quedo ahí como, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque ha pasado muchísima velocidad. Voy a repetirlo porque es que esto, como le hubiera pitado, quiero que veas la reacción que hace que está con la mano así que digo, ostras, como le pites. Te vas a asustar. Ahora, ¿ves la mano que hace así como que voy a pitarle? Y pasa con el, pasa muy rápido y con, yo ahí habría hecho una reducción a primera, me habría apartado, me habría separado de la izquierda y muy despacito lo habría adelantado sin decirle nada, ¿vale? O sea, no, ha pasado ahí apuradito. En una de esas un examinador exigente te puede poner una eliminatoria, ¿eh? Yo aquí no le voy a poner eliminatoria porque me sabe mal ha controlado. No se lo ha llevado por delante casi, pero digo, va, vamos a perdonársela porque el chaval va bien y controla. Pero que pillas un examinador exigente en una de esas te pone una eliminatoria y te suspende, ¿eh? Así, tal cual. Porque es peligroso, es peligroso pegarse a los peatones y pitarles sobre todo. Así que puedes pitarle para evitar un atropello. Y aquí ahora, aquí sí que está bien lo que hace. ¿Ves? Esto. En la gloria estábamos en la izquierda. Vale, esta reacción se puede dejar pasar porque era un coche. Es la cuarta salida, izquierda, cuarta salida. Listo, correcto. Otra vez, velocidad máxima por aquí, 30. Estamos ya pasando de 30, casi hemos llegado a 40. Pero se aguanta un poco. Así que no le pondremos la falta aquí. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda para girar a la izquierda. Me coloco en el carril de la izquierda, señalizo, observo y me cambio. Muy bien. Semáforo también, correcto. Y me detengo aquí, dejando el trozo donde pone motos libre. Porque este es para las motocicletas ciclomotores. Se colocarán ahí. Vale, seguimos. Ahora se pondrá el semáforo y vamos a la izquierda. La posición es correcta porque está atento, está preparado. Muy bien, señalizo y a la izquierda. Semáforo verde paso yo. Peatones tienen que esperar porque ellos lo tienen en rojo. El semáforo peatonal. Vamos a seguir de frente y creo que ahí ya le hago parar y finalizaremos el examen. Vamos a hacer una parada. Hasta luego os dejo con los comentarios finales. Vamos a hacerla ahí en doble fila. Aquí, en doble fila, intermitente. Nos acercamos ahí. En esta parada autobús aquí no hay gente esperando. No es el lugar más adecuado, pero vamos a hacerlo. Aquí no estaría permitido. Vamos a desmontar el simulacro aquí. Sí, desmontaremos cámaras y tal. No pasa nada. Vamos a hacerlo aquí rapidito y ya está. Ahí en la oficina de turismo podemos hacerlo. Ah, ya. Ah, pensaba que pudiera hacerlo ya. Vale. Vamos a parar el motor. Sí, movilizamos. Ay, madre mía. ¿Qué tal? Te va a dar un ataque a un patatus. Ay, primera vez que conduzco aquí en España. ¿Es la primera vez que conduces en España? ¿Sí? ¿Has conducido? Vale. Te cuento un poquito qué tal. En general no ha estado mal. No ha estado mal. Has estado observando, señalizando, los estos dobles intentabas hacerlos. Quiere decir que has estado, has aparcado bien. Lo de la glorieta esa que te has colocado mal en el carril, que después hemos tenido que dar la vuelta para coger la glorieta. Sin embargo, lo has hecho bien porque no has pisado la línea, te has ido a la derecha. Sí que tienes que tener cuidado con una cosa que da la impresión de que conduces con prisa. Con mucha prisa y a mucha velocidad. ¿Vale? Entonces, el problema que te he visto es con la velocidad. Dentro de poblado, hoy por hoy, la norma actual estipula que no puedes pasar de 30 kilómetros por hora. Ah, en Italia es 50. Claro. Ah. Sí, esto lo cambiaron aquí en España. ¿Desde cuándo? Hace tiempo ya, hace más de un año, sí, sí, hace tiempo. Entonces, claro, has llegado a ir a 48, 49, casi a 50. No has pasado de 50 de tu velocidad en Italia, pero aquí en España, sí, ha sido rápido. Demasiado rápido. Demasiado rápido, sí. Pero eso es una conducción agresiva. Llegas a los sitios demasiado rápido y llegas y das un frenazo, ¿vale? Eso asusta a la gente, ¿vale? Tienes que tener cuidado. Asusta a los demás usuarios de la vía. Y después has hecho una cosa, por ejemplo, también, que ahí tendrías que tener más cuidado. Te he hecho girar a la izquierda en una calle que hemos entrado y había un niño, no sé, preadolescente, en medio de la calle, con una mochila, que era un escolar, ¿no? Que parecía que venía del instituto o algo. Que tú has estado a punto de pitarle. Ah, sí, es verdad. ¿Sabes qué situación digo? Sí, me... En el vídeo lo verás. No, no me acuerdo. Vale, pues hemos girado a la izquierda, has entrado en esa calle y has entrado rápido porque tienes manía de pisar el acelerador y entrar rápido. Y has entrado en plan, ahí te ha faltado anticipación y un poco de precaución porque al principio de la calle ya se veía que estaban los niños por en medio y que tenías a ese por ahí en medio, sobre todo por el lado izquierdo. Y tú, en vez de frenar, dejar de acelerar, reducir a primera, ir con cuidado, no acercarte, guardar distancia, has seguido acelerando e incluso has estado a punto de pitarle en plan, oye, apártate de mi camino, tío, ¿qué haces aquí en medio, vale? Claro, eso te muestra una conducción un poco agresiva, ¿vale? Entonces baja un poco esa agresividad porque aquí en España no podemos pasar de 30 dentro de ciudad y no vayas con esos acelerones y llegando a los sitios así. Solo eso, porque si bajas eso lo vas a hacer genial, ¿vale? Tampoco se pide que vayas lento, que vayas con miedo, se pide que vayas fluido, pero con precaución. Esa es la conducción que tienes que tener. Que lo resolverías, pues eso, bajando un poquito la velocidad, ¿vale? Y si ves que hay algún peligro o algo, pues frena tú, ¿vale? Aunque sean ellos que lo hacen mal. Ay, no puedo pitar. No, no, porque era, o sea, era un peatón, que a los peatones normalmente no se les puede pitar y había una previsión de que estaba en medio. Cuando tú has entrado en la calle al principio ya se veía que estaba ahí, ¿vale? Si te has hecho una reacción de pitar bien, que ahí eso podría estar bien, que es cuando íbamos circulando ha salido uno de un garaje, ¿vale? Y ahí te has asustado y le has pitado así como en plan, eso era inesperado, no lo veíamos bien, ha sido un poco más de golpe. Que ahí también un poquito más de freno no ir con tanta agresividad. Ese, ese, ahí cuando has tocado el claxion, eso sí, eso sí. Pero al niño que ibas a pitar le digo, menos mal que no le ha pitado, menos mal, porque si no le habrías asustado, ¿vale? En general, bien, te he visto un poco eso. Y después también que tienes la típica manía de conductor habitual que es no llevar todo el rato las manos en el volante, ¿vale? Si que has bajado en alguna situación. Sé que te estabas conteniendo. Sí, que si no, era falta y... Sí, sí, se notaba que estabas, que cuando te acordabas... También el stop en la... no sé, era por la autodidia creo. El stop ese raro, sí que estaba ahí en medio. No sé, porque, o sea, no sé por qué lo hice, o sea, los italianos se van, no se paran ahí. No se paran en el stop, no. No, yo lo hice acá, porque estamos en España, se hace todo con cuidado y... Sí, se nota que has tenido cuidado en muchas situaciones y tal, sin embargo en otras, esa aceleración, esa prisa, esa conducción un poco más rápida, más velocidad, un poco más agresiva, que es la que tienen los italianos, sí que se te ha notado un poco. Bajamos un poquito y ya está, ¿vale? Yo creo que puedes... y no lo has hecho tan mal, yo creo que lo puedes aprobar, ¿vale? Gracias. Muy bien, Carlos, pues gracias por participar, espero que cuando te saques el carnet aquí en España que... que tengas suerte, que lo pruebes toda la primera y yo creo que puedes hacerlo sin problema, ¿vale? Gracias. Gracias por participar. Gracias. Muy bien, bueno, New Dryers, vamos a desearle mucha suerte a Carlos, que sea buen conductor aquí en España, que aprenda nuestros hábitos y nos vemos en el próximo simulacro. Un beso, chao, chao. Muy bien, New Dryers, si has llegado hasta aquí, hasta el final, es porque este contenido te ha gustado y te interesa. Si quieres participar en un simulacro de examen práctico de conducir conmigo, mándame WhatsApp al 665-332-601, tan fácil como seguir el enlace que tienes aquí en la descripción del vídeo. Y si quieres seguir viendo y disfrutando de estos simulacros, aquí arriba puedes continuar con este contenido y si quieres trabajar conmigo en mi curso práctico online, aquí te dejo el enlace para que te unas en privado a mi comunidad de alumnos. Por supuesto, no te olvides de darle a like y activar las notificaciones para no perderte nada. Un besito, hasta luego.